¡Suscríbete! 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 Saludos, saludos Saludos, saludos Conoce para Paola Barrera, la familia Barrera, para Alfredo Barrera, los amores Para hacer todo esto y a cabal Conoce para hacer a cabal, para Diego, este video que muere Conoce para Paola Barrera, la familia Bottragal impacted their life El secretario de Salahista Pelicún Caballosa Perón, Medios de San Párez Mi sanidad de la Nubica, mi padre, mi padre, mi hija, mi padre El ostrompo y presa ya que en Ramón Botellón Antonio Sucherara, mi la generación Naveida en Gómena, mi hija, mi hija, mi mar de sag Speech De los Echachabá, de los Echachabá, de los Echachabá Que el amigo contador El secretario de Salahista Pelicún Caballosa Perón, Medios de San Párez ¡Vaya Raúl! ¡Vaya Raúl! ¿Cómo suena esa trompeta? La trompeta chiquitolina La comida chanchabal ¿Estáble siendo? ¡Al famoso Cebo! ¡Al Cebo! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡A la gente de los circunstancias! ¡Eso! ¡Sararay! 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 ¡Lo recomando! ¡No es apple Chachabal! ¡Saray! 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 ¡Sabajo! ¡Saray! ¡Saray! ¡San turno sacando San Gutiérrez! familia cortés maestros de la internacional que me ha ido a buen descanso voy para el tuco voy a tuco señoras y señores en el salso presento nuestro tío Bate santizando corazones todos los monosecos de nuestros paisanos en diferentes estados de la nueva americana los superfans de la mesa de grana saludos superfans eso a toda la gente que nos escucha ha venido Héctor el famoso y medalló saludos eso saludos para mi amigo Alejandro Poncio allá en la banda de la guitarra saludos Alex de Olicio vaya vaya escucha como suena mi banda oh y ahora yo se a pedir nada para que sepas su padre oh y otra vez ¡Torres! ¡Otra vez! ¡Torres! 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 No le contesto a más, no le contesto a más, no le contesto a más, no le contesto a más Secretaria es el baño de San Pedrano, el baño de San Pedrano, el baño de San Pedrano No se dice así maestro, para conocer, queremos hacer a la primera pareja de la pisa Es una cumbia, impacto total Güntel cuentos, de una vez, descansá hasta la cama de mi bed Vete junto, uno, dos, tres, mis pasitos son escasos y me estréis Y necesitas otro lugar para dejar mi corazón Tienes razón, mejor porque no, otro, otro, otro Si te quiero en la mañana, si te quiero en la semana, pa' que acá no lo mojaba Si te mojas cara, ese es lo que querés arreglamos Si te quieres, te cuento, te cuento, te cuento, te cuento, te cuento, te cuento, te cuento Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Hola, soy de la abuelo, es una cumbia Infacto total Pa' pelota Enamorados, que calor, nos conimos boca a boca en el río Hoy por ser, hoy por ser, que me inicia apuntando por tu piel Y hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no, otro, 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 otro Si te quiero en la mañana, 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 pa' que acá no lo mojaba Si te quiero en la mañana, si te cuento, 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 te Me duele tu celo seco, la paja, la luz de tu celo, se lo quiero otra vez, otra vez Llevo tanto tiempo mirando a rellenar, porque esa esperanza es muy buena temporada Llegaste a mi, que riesgo a mi, no dejes que pase en la zona No puedo ser rematar, tu lloro se me escapa, no te doy nada para no dejarte sola Esta hora no se acaba, hoy vamos pa' mi cama, esta noche tuve el amor Y nunca una vez, nunca la de tuya te haré, todo lo que pidan te daré Esta noche tu te enamorás Si tu cara no besa, no besa, no besa, no besa, no besa, no besa, no besa Si tu boca es cara, no besa, no besa, no besa, no besa, no besa, no besa, no besa Si tu cara es sin hacer, no besa, no besa, no besa, no besa, yo te llevo bien callao Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Esta es una manera con un rato, tengo la cosa que me llevas a todos lados Mi mamá tengo, me agotado, esta carta que no hay acuerdo de te escribir Esta es tu idea que te quiero tanto, yo te levanto en mi corazón Me riendo por ti, me riendo por ti Yo te levanto en mi corazón, me riendo por ti Esta es tu idea que te quiero tanto, yo te levanto en mi corazón Me riendo por ti, me riendo por ti Espera, me dijo Leonardo El famoso burrito 2 Amigo Velorio, saludos Gracias muchachos Papi y Atosan Saludos Puedo ser feliz Caminando en la calle la gente Yo te quiero así Y me gusta porque eres diferente Si tienes bien buenos amigos A mi chaco No me guarantee Tienes que te quiero tanto Me quiero소� 가는 Me quiero場 Me siento por tí Que no sé no qué te quiero tanto Me quiero場 De esta buena manera Puntos a mí. ¡Pero! A la cabeza de la caballosa de Manja. ¡Puntos a mí! Oye, con lo que llaman a tu bicicleta Quiero que recorraba junto a esa zona Y de esa linda Marta, tras la hermosa Ya me llaman a tu bicicleta Voy a ir como solo a trapo y a chacleta Y si me colgó, tiramos a su tarona Y lo que era, se va a dar el volar En mi manera, en mi locado Es una vida que me llevo a todos lados No voy llenando, no te esperamos No sé si que yo ya no te escribí No sé de qué te quiero, no sé No sé de qué te quiero, no sé de mi corazón No sé de qué te quiero, no sé de qué te quiero Sigue la fiesta, sigue la fiesta Para todos los que están paraditos, sentaditos Agarre su pareja, nos vamos con más música Somos Marín Morquesta de San Pedro Ana Y esto dice sí El Pasito Perro La hora de complacer con la música Mixbookis Y el corrido de Pomocenango Salón para los simones de Santa Ana Bienvenido muchachos Vamos a bailar Malgo San Pedro Com usted es tan menta de los simones de San Pedro Ana Y el fruto es su hermano Y el fork de la música Major es el corazón No sé de qué te lo hace Salon Másica de quichar, es que te quitar No se mueve, no se pateó Másica de quichar Ok, 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 amigos Vamos a bailar el pasito perrón Y siempre con fuerza total Como dice Pasito perrón, ron, ron Delicioso, sol Delicioso, sol Delicioso, sol Delicioso, sol Delicioso, sol El pasito perrón Un saludo para los amigos Sebo Y a toda su familia, saludos También para el personal Margaría Eri Y Margaría El pasito perrón Saludos, saludos, sol Los amigos Vamos a bailar Algo que sea perrón Y siempre con fuerza total Y siempre con fuerza total Y siempre con fuerza total Vamos a bailar Vamos a bailar Algo que sea perrón Y siempre con fuerza total Y siempre con fuerza total Y siempre con fuerza total Acesivando Imágenes ahí mismo ¿Cómo dice? Acesito perrón, ron, ron Delicioso, sol 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 One, two, three, four Para abajo Más abajo Más abajo Más abajo Para arriba Más arriba Más arriba Todo el mundo Pelicando, pelicando Pelicando, pelicando Pelicando, pelicando Pelicando Dubo, Dubo Ea, ea Dubo, Dubo Ea, ea Dubo Yo, 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 yo. Se grupo así, a cuenta. Ahora estamos así, ¿verdad? ¿Quién? ¿Ya tú sabes, brode? Y dímelo, compadre. ¡Andele, papa! ¿Qué salimos ni chile? ¿Qué salimos ni chile? ¿Qué salimos ni chile? ¿Qué salimos ni chile? ¡Eh! ¿Dónde hago? el pasito perrón para toda la gente vamos cenando para todos los perrones para todos los cajones con toda la gente de acá gracias por invitarnos para don Mario Porof amigo Eswar Torres a todos los demás y nos vamos con más 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 un par de chelas un par de chelas un par de chelas y nos vamos con más 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 Eso, eso, vengan los aplausos para ustedes, amiguitos y amiguitas Presentes con nosotros, de veras qué alegría poder contar con su presencia Para esta gran actividad Bueno, vamos a conocer con algo muy bonito que nos han solicitado Adelante, maestro Por acá dice por favor de conocer con 20 años de prisión Para conocer a Mario Collac, radicado en Los Ángeles, California Patrocinador de San Antonio Lagrange Vamos, Juanito Cujuy Vamos a gritar por esos amores fracasados Así como en Santa Lucía La Reforma Que recuerdes, que recuerdes La gente de Monbocenango, el hijo de Rolando Buenas a la gente de Santa Cruz del Cuchillo, también a Santa Cruz Buenas noches, buenas tardes Arrasando Con el alma a pedazos me recibo a perderte Con el alma maldita se mi vida cambió No me importa que llore, no me importa mi amor No le digas a nadie lo que fuimos tú y yo No le digas a nadie lo que fuimos tú y yo No le digas a nadie lo que fuimos tú y yo No le digas a nadie lo que fuimos tú y yo Que no sepa la gente que lloramos los dos Que no sepa la gente que lloramos los dos Y donde están mis compadres, fracasados en el amor Un grito mis compadres Que buenísima onda, arriba la cerveza, arriba la cerveza Gracias a la que suena para Rosa, ajúntame a los amigos de la noche Amigo Jorge, Santalía de Chicheta de Andres, siete felitos Amigo Jorge Yo me voy de tu lado, para siempre en la vida Ya me voy, fracasador, arrastrando el dolor Quise saber que en la vida, una eterna ilusión Pero todo lo que hiciste, eso sí fue el dolor Él le diga a esa nadie, que me amaste en la vida Guardando ese secreto, por el bien de los dos Que no sepa la gente Que el amor no ha casado Que no sepa la gente Que lloramos nosotros Así se brinca, así se brinca mis compadres Sufrir Sufrir Porque te quiero y grata Y no sepa la vida Ahora, saluda amigo, Luz y Hernando Para el salón para Santos y para Walter Eso Nos solicitan el homenaje de Fidel Funes Ya vienes muchachos Se va para el amigo Rigo Acá es Chocallar En San Felipe Santé Nos recopilarse a todas las oligas Vengan los aplausos Para ustedes amigos y amigas Por favor ahí vengan los aplausos Recuerden que estamos en una alegría Muy inmensa por supuesto Donde están disfrutando música nuestra También ahí de los internacionales conejos Por supuesto el saludo para Gran maestro Juanito Cujuy Desde Santo Domingo, Xuchitepeque Salud maestro Vamos a seguir con la siena Como hace la bonita música Por acá nos solicitan tierra mala Saludamos a la gente de Shequimeyá También nos visitan en esta noche Es sumamente especial Ahora sí La tierra de las quinceañeras Eso Nos vamos a Parashit Tercero Eso Se atrevece el pichén Para los amigos de personal de Barbería Nelly y Barbería El Max Nos solicitan Pues esta melodía Lleva por nombre Pero el destino Y música Arrupa de 6x8 Saludos muchachos Saludos a don Santiago A cabal Mi familia Vaya don Santiago Y su carralito Para mi amigo cachorro Mi amigo gabacha Saludos muchachos Para el famoso cevichero Saludos muchachones Eso Que buena onda Y ahora nos vamos a conocer A los amigos de personal de Barbería Ede Y Barbería El Max Saludos muchachos Ahí nos solicitan Por el destino Y música Arrupa de 6x8 Saludos a don Santiago Para el famoso velorio Para el burrito número 2 Para el piloto Vaya piloto Y para los gente Esmaí A los compañeros Leo Barrera Saludos Leo Todos muchachos De Tierra Colorada Eso El amigo chapín Saludos 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 ¡Vamos todos en Panachi! Panachi tercero de fiesta ¡Vamos todos en Panachi! Con mi familia voy a gozar Esta canción va dedicada a la familia rurales rojas ¿A dónde se va mi familia? San Pedrana canta nuestra Esta canción va dedicada a la familia rurales rojas ¿A dónde se va mi familia? San Pedrana canta nuestra ¡Vamos todos en Panachi! Panachi tercero de fiesta ¡Vamos todos en Panachi! Con mi familia voy a gozar Esta canción va dedicada a la familia rurales rojas ¿A dónde se va mi familia? San Pedrana canta nuestra ¡Vamos todos en Panachi! ¡Y sigan recolgando a la linda tierra de Panachi tercero! Saludos a la gente de Chico Huerta, saludos La gente de Chico Cup, para la familia Arsuc, para la Rosa Un besito a toda su familia, y al revés la gente de Chico Huerta Saludos a la gente de Chico Huerta, saludos Saludos a la gente de Chico Huerta, saludos Saludos a la gente de Chico Huerta, saludos Vamos todos en Panachi, para el tercero de fiesta Saludos a la gente de Chico Huerta, saludos 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 Ahí para Don Santiago Soy Bueno, andamos Tiofe Maratilio David Torres Eso, vale compadre Así se dio la feria Y le ponemos cenando Esta canción va dedicada A las familias morales rojas A donde se va mi familia San Pedrana cantando está Esta canción va dedicada A las familias morales rojas A donde se va mi familia San Pedrana cantando está Ahí para Don Santiago David Torres Y para Rodeo Ordóñez El amigo Edvard Torres Saludos A Don Mario Poró De Los Ángeles, California A todos los senadores De la Junta Directiva Gracias por invitarnos Nos tenemos de vuelta Maragano 2019 30 de Julio Una vez más Gracias a los senadores Angostecos Allá De Los Ángeles, California Saludos a los superpas Maragano Esta canción va dedicada A las familias morales rojas A donde se va mi familia San Pedrana cantando está Esta canción va dedicada A las familias morales rojas A donde se va mi familia San Pedrana cantando está Saludos señores compadres, tú eres Caillau La familia de Caillau, León La familia Torres, aparte de David Torres Vamos más señores y señoras, a Rosy Astú Y para todas las parejas, a seguir bailando Otra vez, la balanza Para preocupar en el Victorres Vicente Amigo, Alfredo Barrera Los alucinadores de la Fuerza Total de R ¡Adiós muchachos! Si nos organizamos, vamos todos Si nos organizamos, chupamos todos Si nos organizamos, chupamos todos Si nos organizamos, chupamos todos Chupamos todos Chupamos todos Chupamos todos Si nos organizamos, chupamos todo Si nos organizamos, chupamos todo Si nos organizamos, chupamos todo Se los organizamos, chupamos todos Chupamos todos Chupamos todos Chupamos todos Chupamos todos A ver los que están bailando que me levanten la mano Con la mano arriba, con la mano arriba y David dice Hey, 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 hey Vamos a tocar Chupamos todos Ok señoras y señores, nosotros nos vamos a nuestro merecido descanso de 60 minutos Así que nos vamos con los maestros de Internacionales Conejos, pero antes